Hola Don Luis Landricina, hoy les voy a contar un cuento de Luis, mi ídolo. Entre toda esa gente, había un señor que se le acerca a Don Luis y le dice, disculpe Don Luis, me permite. Obviamente, Don Luis dijo, sí, cómo no. Y ahí ese señor empezó a contarle algo que le había pasado. Esto que le voy a contar Don Luis le pasó a mí. En otra ocasión parecida a esta, pero la verdad que no lo había contado todavía porque justamente se lo quería contar a usted. Y es ahí que Don Luis rescata esta historia que hoy les voy a contar. El señor empezó de a poquito a contar que era una situación parecida a esa, donde comían y bebían, y pensando en esta costumbre que por ahí tenemos los argentinos de comer y beber, a veces un poco de más, sin pensar que después tenemos que subirnos a un auto y volver a casa. Así que eso le pasó al señor este que se encontró con Don Luis y le fue otra. Me invitaron a una comilona y fui. Empezamos con unas empanaditas, como para calentar las gomas, como tomando el lenguaje automovilístico. Después de las empanaditas, lechón frío con ensalada rosa. Cordero caliente, achuras, chorizo, asado. No podía faltar el asado de vaca con ensalada. Después el postre. Todo bien aceitadito, porque las cosas estaban saladas y la mesa daba para aceitar lo que uno estaba consumiendo. Después del postre y el café, apareció el whisky. Y ese señor, siendo de arriba, hasta un rayo tomaba. Así que le metió para las boderas. Estaba de tanque lleno. Y llegó la hora de volver a casa. Se suben al auto. En ese momento, año 1991, fue cuando Fangio cumplió los 80 años, la sobremesa se había hecho muy larga, porque había sido una carrera muy importante. La había ganado el pincho castellano, el pincho viejo. Y se puso linda sobremesa, porque todos los pilotos contaban sus anécdotas, sus historias. Así que para cuando esta gente se quiso volver a Buenos Aires, era bastante tarde. Tomaron la ruta 29. Bueno, cuando se sienta en el auto, una descompostura, que no sabía si era King Kong, si era Superman sin la capa. No sabía lo que era, no sabía lo que tenía, no sabía qué hacer. No sabía si abrir la puerta del auto, tirarse y revalcarse los pasos. Era una cosa que no explicaba. La verdad que, cuando estaba en lo peor de su desesperación, veo la estación de servicio, en la ruta 29, desolada. Entonces le dice a su compañero, ¿por qué no vamos a la estación de servicio? Y con la excusa de cargar combustible, voy al baño. Me tomo una sal de fruta, no sé, pero no doy más. Así que bueno, el compañero accede, baja de la ruta, llega a la estación de servicio, aparece el vendedor, el empleado de la estación de servicio y le dice, llename de tanque con nasta. Y ya rápido se va yendo para el baño. Y ahí se da cuenta, se da la cuenta y le dice, decime, don, ¿tenés alcalde? Y el pachado de la estación de servicio saca la manguera, la levanta, dice, ah, no, con tarjeta no te vendo.